Buenos días, buenas tardes, buenas noches, está toda la página que encontré que se llama Mature Learning Playground y puedo elegir un conjunto de datos, ¿vale? Datos de seguro, de precios de casa, de estadística de película ¡Ay! Venga, estadística de película, vamos a ver Un conjunto de datos de película estrenada desde el 82 de 2016, con números de box office, rating, nota de IMDB, etc. El de Kaggle tiene 6.820 filas, actualizado en el 2016 Vale, por ejemplo, determinar lo que haga una película en su presupuesto o género, o yo que sé Vamos al día Bueno, aquí tengo Predíceme El Lo que ha ganado Continúa Basado en el presupuesto Bien, entrenar Le doy a entrenar y esto está lentito, lentito, pues son un montón de datos ¿Vale? Y el navegador, como de... Probando el modelo Ya Continúa Venga, presupuesto Un millón de euros ¿Lo veis? Perdón, de dólares Perdón, de dólares Perdón, de dólares Perdice Que va a ganar Perdice Menos dinero del presupuesto No lo puedo creer Tiene una seguridad del 79,03% Si le doy a los detalles Si le doy a los detalles Ah, yo creo que influye aquí Ay, que no tengo Presupuesto de muchas películas Que me ponen cero Entonces esto no No mola No mola Tiene que ser las que no tienen cero Bueno, podría coger los datos Voy a probar otra cosilla Trae bien Venga Fuera Eh Presupuesto no me vale La ganancia sí Resupuesto no me vale Venga Venga Vamos a ir Rating No Vamos a ir a la escena Predíceme El score ¿Lo he quitado o qué? ¿Lo he quitado o qué? Otra vez Muy bien Continúa No que Predíceme La Nota Basado en El presupuesto Lo que ha ganado De las películas que ganan más Tienen menos notas No que De las películas que ganan más Seguido No que No que No que ¿Lo he quitado? Ya solo la seguridad Te dice que no Que no tiene nada que ver el score Creo que ha ganado O sea que películas que no ganan tanto Pero tienen buena nota ¿Vale? Que eso también muy de gafapasta Del cine Que esto no lo ha visto nadie Pero yo la veo y le pongo buena nota Pues muy buena, bueno, bueno, bueno No sé yo Otra cosa un poquito que me gusta más a mí Es Exoplaneta Esto mola más Esto mola mucho ¿Vale? Número de estrellas Número de planetas Año de descubrimiento La longitud de la órbita en días terrestres Tamaño en tierras La masa en tierras Vamos a ver Vamos a hacer una cosa muy Muchor Pero Predecir El tamaño en tierra Por la masa en tierra Debería funcionar Digo yo Esto va o no va No sé qué Así está bastante bien Ah, vale Que me hice las correctas Y las incorrectas Ah, pues yo creí que esto iba a dar Pues ya Algo que aprendí de nuevo ¿Trae qué? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo voy a dar en un rato ¿No? Pero estoy dando continuo Muy rápido Y el basón Porque no sé si la animación Se va haciendo uno por uno O esto es de broma Bueno, espera que termine Bueno Ah Determinado Pues esto es Esto tendría que avisar Vale Ah, está Ahora está Haciendo los cálculos Primero lo que ha hecho Es la fórmula Y ahora está Haciendo los cálculos Digo yo Y ahora que termine Digo Me pone la animación Está De mientras ¿Ya? Bueno Me daba igual Pues si La seguridad De 27-66% Es muy mal Vale Así que voy a Cargar esto Y voy a Predecir ¿El tamaño de la masa? Digo yo Voy a decir El tamaño Basado Basado En la masa Break Break De 27-66% No 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 Gracias. La confianza lo que me da es el índice de correlación. Entonces, me voy a coger los datos y yo y ve la correlación que tienen. Si no tienen, como digo yo, que es el tamaño. La masa... Tienen que ver, digo yo. Digo yo. Venga. Aquí si ve tú un 76,5 un poquito mejor. Ve aquí. Prevén 1,07, 1,11, 1,51, 31. Bueno, la ejercicio voy a poner que... Que me probéis uno. Y me llegué a conclusión. ¿Vale?